Chicas, ¿alguna vio el cometa de anoche? No, pero ¿vieron la enorme bola de luz verde que pasó volando? En la Tierra de las Hadas existe un antiguo cuento sobre un cometa misterioso y una leyenda. ¿Hola? Que está a punto de ser liberada. ¿Qué eres? Eso sonó interesante. ¿Escuchaste ese rugido? ¿Sonó así? No. ¡Fawn! Sí, si escuchas ese, corre. Las hadas arriesgarán todo. ¿Estás tramando algo? ¿Eso piensas? Sé que tramas algo. Para cambiar el destino de la Tierra de las Hadas. Ok, solo trata de no gritar. ¡No estoy gritando! ¡Estoy resoplando! Y ganar un amigo de por vida. Creí que dijiste que la leyenda no era real. Técnicamente, dije que no es lo que creen. Tal vez amenace a la Tierra de las Hadas. Si lo encuentras, ¿qué harás? Mi bebé. Las he puesto en peligro antes, chica. Yo aún tengo la espalda, torcina. Fawn tiene un gran corazón. Ahora, vámonos. Mi mente y mi corazón esta vez me dicen que haga la misma cosa. De Disney, Tinkerbell y la bestia de nunca jamás. Pareces una cruza entre un Videl Taz Marsupialus y un Bison Occidentalus. ¡Se escupe! ¿Y un me va a dar sarpullito? ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video